Esta es la calle en el centro de la comuna de Quilpueque, que se convertirá en la primera vía exclusiva para el transporte público en la región. La calle Freire, que históricamente ha sido una arteria de alto tráfico al interior de la ciudad, ahora cambiará su propósito, dejando transitar por ella únicamente a buses de la locomoción colectiva. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por medio de un convenio mandato con Serviu, gestionaron una inversión de 425 millones de pesos para las obras que comenzaron por estos días. Estamos por primera vez instalando el concepto de que el transporte público requiere prioridad en el uso del espacio vial. ¿Por qué? Porque finalmente la mayoría de las personas se mueven en transporte público. Y para aumentar la calidad, para mejorar la frecuencia, la regularidad del transporte público, es necesario contar con infraestructura dedicada para ello. Entonces, por eso hemos desarrollado esta obra. A diario, 450 buses transitan por esta calle en Horapic, y unas 200.000 personas se mueven a través del transporte público que recorre este sector. Con esta medida, se pretende agilizar su tránsito en un 20 a 30%, mientras que el transporte privado será desviado por calle Baquedano. Pero incluso como una vía exclusiva, nada podría evitar el uso incorrecto de este tramo que da al centro de Quilpue, por lo que además de poner su uso en el Plan Nacional de Fiscalizaciones, el Ministerio de Transporte implementará cámaras de vigilancia para cursar infracciones. La solución de fiscalización que resuelve este problema es la automatización de la infracción a través de cámaras. Es una solución que también ya hemos probado en otras capitales regionales, en Temuco o en Concepción, y esperamos que este proyecto, al ser el primer proyecto de la región de Valparaíso, también esté asociado con un proyecto de cámaras que debería ejecutarse con posterioridad al próximo año, una vez que tengamos esta obra ya finalizada. Aún así, autoridades apuestan al buen comportamiento de los conductores para garantizar un flujo ágil del transporte público por el troncal urbano. Más allá de la infraestructura, más allá de los proyectos que se puedan iniciar y desarrollar, va a implicar también un cambio de conducta de parte de las personas que usan el transporte público y también de los propios automovilistas. Esto lo que se pretende es privilegiar el modo de transporte que es utilizado de manera mayor. Obra de estas características y con un propósito similar están siendo gestionadas desde el municipio de Quilpue para mejorar el complejo panorama de la movilidad de la ciudad. Nosotros esperamos el próximo año continuar con el tema de Paraderos también con fondos y lo otro, ya tenemos presentados dos proyectos que son importantes para la ciudad de Quilpue, tanto para Quilpue como para Belloto. Uno, para financiamiento, el tema del mejoramiento troncal urbano, que son los carreras, y también el sector marga-marga. 84 días de ejecución se esperan de aquí en más para terminar el recarpeteo de los más de 8 kilómetros de extensión de esta vía, una que va a terminar con los constantes atochamientos que en horas punta afectan a la comuna.